La verdad es que no sé si es el más importante de esta noche o de todo el concurso, porque lo que llevamos hasta ahora, como me sigáis presentando gente así, que además se tienen que batir en duelo entre ellos, yo creo que no sé si me voy a releer el contrato y no sé si no me voy a marchar. En esta ocasión, Esaú, Raúl, Raúl Esaú, de verdad, el que se marche, como sea, yo tengo que hablar con esa persona, porque creo que los dos, los dos, sois unos talentos y unos prodigios ya a unos niveles estupendos. Pero me toca decir quién pasa a la semifinal. Pasa a la semifinal por, no sé, no puedo decir factores más importantes que el otro, porque los dos para mí son muy importantes. Pero pasa a la semifinal, que tortura, Dios mío, pasa a la semifinal, Raúl. Raúl, quédate aquí a mi lado, Esaú también, porque vamos a continuar con que es el turno de que nuestro guapo percusionista, timbalero, director y mejor persona, Andrés Salado, sea quien nos elija al que pasa a la categoría de instrumento. Guillermo y Elías, por favor, un paso adelante. Gracias, Boris. A ti. Yo voy a ser muy breve, porque se me acaban los calificativos. Os voy a hablar en plural, aunque al final hay que elegir en singular. Sois unos talentos, sois unos prodigios, sois unos artistas, sois unos musicazos y, ojo, sois el futuro de la cultura y de la música de este país. Así que cargad con esa responsabilidad y hacedlo jugando y creciendo como músicos. Vamos, pasa a la semifinal. Guillermo. Oye, perdonadme, yo me estoy emocionando aquí, porque Raúl le acaba de decir a Elías que eres muy grande y es verdad, Elías, eres muy grande. Y Esaú, aunque es verdad que eres muy grande, eres muy grande también, desde luego. Y vosotros dos sois fantásticos también. Nos queda la última categoría, que es la categoría de danza, es la última, pero no es la menos importante. Esto es así, para incorporar mejor estas cosas y yo tener tiempo de ganar aire y recuperarme, si por favor podéis dar un paso adelante, duelo y que Nacho Duato nos termine ya de dar este veredicto de quien de ellos dos pasa a la semifinal. Yo ya sé que lo he dicho antes o en la semana anterior, vosotros habéis venido aquí a aprender, pero nosotros estamos aprendiendo muchísimo de vosotros, los pequeños, los jóvenes prodigios. A veces los mayores, cada vez que nos hacemos más mayores nos hacemos más niños, pero niños egoístas, cascarrabias. Es verdad. Y tenemos que aprender de vosotros, de vuestra solidaridad, de vuestro buen rollo, unos con los otros. De verdad, muchísimas gracias. Los dos tenéis unas posibilidades increíbles. Sarva, ya hemos hablado de qué es en lo que tienes que trabajar. Esa pureza de la técnica clásica. Senia, tú estás mucho más acabada, estás muy bien. Tú vas a pasar a la semifinal. Enhorabuena. Genia, yo intento contenerme. Tú estás que te desbordas, ¿no? ¿Quieres llorar en directo, claro? No, no. ¿Sí o no? Un poco. Estoy con alguna lagrimilla, pero bueno, me contendré.